¿Cuál es el nivel de tolerancia que tiene el Gobierno de la Cuarta Transformación hacia las expresiones? Hay videos que se han hecho virales, ya le pidió usted la renuncia, eso por una parte. Hay que ver si existen denuncias por estas expresiones y que la autoridad competente resuelva. Yo creo que tenemos que ser respetuosos en general y respetar a las mujeres y evitar esas expresiones que afectan la dignidad de las personas en todo sentido. O sea, garantizar la libertad a todos y no tener esos desplantes, esas expresiones, no corresponde no sólo a nuestro gobierno, sino a lo que somos como sociedad. Entonces, si hay denuncias que la autoridad competente resuelva… ¿Pero no le va a pedir la renuncia a usted? Es que quiero ver si existe una denuncia, hay un procedimiento… Y si no hay una denuncia, usted como presidente, ¿qué le dice al doctor Mireles? Mireles se quedó con ganas de ser legislador porque estaba en prisión. Puede ser que si no hay denuncia, no hay quien resuelva sobre esto, que sí existe, hay instancias. Entonces, yo antes de pedir la renuncia le pediría que ofreciera públicamente una disculpa. ¿Haría que viniera esta conferencia de prensa a disculparse? No hace falta, no hace falta. Ya se disculpó la semana pasada cuando utilizó el primer término de pirujas. Hoy hay un video en redes donde dice… en fin. Esto es violencia contra la mujer, por eso mi pregunta es ¿qué nivel de tolerancia hay hacia estas expresiones por parte del gobierno federal que usted encabeza? Vamos a pedirle que desde ahora, que hoy mismo ofrezca una disculpa pública y que no sólo exprese eso, no es decir, yo ofrezco una disculpa si ofendí a las mujeres, como es evidente, sino hago el compromiso sincero de actuar con respeto a las mujeres y a todas las personas y a todos los seres humanos y hago el compromiso de educarme en esta materia. Y reconozco que cometí un error y como ser humano que cometemos errores, lo acepto y al mismo tiempo me comprometo a nunca jamás volverlo a hacer. Algo así, o sea, sincero, porque les aseguro que podría yo pedirle la renuncia, pero vamos a que todos nos perdonemos y que todos estemos dispuestos a rectificar. ¿Si lo vuelve a hacer? Bueno, ya eso sería otra cosa, pero yo creo que de esta manera vamos perdonándonos.